Amado auditorio del periódico La Opinión de Poza Rica, nos encontramos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde el municipio de Papantla en donde en estos instantes se lleva a cabo el festival de la tole tal y como lo han denominado dentro del marco de la celebración de El Nini, el tradicional día de muertos para los papantecos el cual de acuerdo a las tradiciones inició el pasado 29 de septiembre con la colocación de la primera ofrenda y bueno los papantecos, los totonacas ya se preparan para recibir a las almas que pues estarán arribando en próximas fechas a finales de este mes de octubre y es por ello que el día de hoy realizan este festival en donde diversas personas de distintas localidades han acudido hasta este punto ubicado en la calle Benito Juárez en la zona centro en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad la cual ha sido cerrada para poder llevar a cabo esta celebración este festival en donde bueno como ustedes lo pueden observar ofrecen diversos productos de tanto gastronómicos como artesanales a fin de poder realizar sus ventas, productos que son totalmente elaborados por manos totonacas, manos papantecas si usted está viendo esta transmisión bueno puede acudir el día de hoy se está llevando a cabo este festival en donde puede usted venir a adquirir sus productos y de esta manera poder pues apoyar a todos los artesanos a todos los comerciantes de esta región de Papantla los cuales se encuentran ubicados e instalados el día de hoy aquí en la calle Benito Juárez en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad estas son las artesanías que usted puede venir y adquirir sin embargo también bueno existen productos gastronómicos algunos productos gastronómicos como es el tradicional atole el atole morado que comúnmente se le conoce como escutakela así como mole, mole, tamales entre otros productos que usted puede venir a acudir y degustar en esta área en donde se lleva a cabo este festival con el fin de promover la cultura las costumbres sobre todo la gastronomía de esta región de Papantla de la región totonaca que repetimos pues ya se prepara para recibir a los fieles y juntos a través del ninín vemos también el pan elaborado por manos totonacas y el café el café proveniente de algunas comunidades y municipios serranos es de esta manera como se lleva a cabo esta celebración del festival atole aunque bueno es más bien un festival gastronómico, cultural y artesanal que se realiza aquí en el municipio de Papantla hay danzas hay danzas, hay gastronomía, hay cultura, hay productos artesanales por si usted quiere venir a darse la vuelta y disfrutar de una tarde amena probando los productos elaborados por manos totonacas puede venir y acudir hasta ahí gracias Gracias.